Como aquel cohete que inició la carrera de la conquista por el espacio en los años 60, la ciencia se ha unido en una nueva carrera mundial por conseguir la vacuna que acabe con la crisis sanitaria más grave del siglo. El COVID-19 o SARS llegó como un caballo de Troya hace más de cinco meses con intención de quedarse. Pero la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para desenmascarar a este enemigo invisible en una acción conjunta que no se conocía desde la erradicación de la viruela. Los laboratorios del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC trabajan activamente para desarrollar una vacuna frente al SARS, así como otros ensayos clínicos. Junto al proyecto catalán de Irsi Caixa, forma parte de la investigación española en la carrera por la vacuna. De momento, está en fase de experimentación con animales humanizados. Hemos ido una etapa más allá porque la vacuna no solo tiene que proteger y ser efectiva, sino que tiene que ser genéticamente estable y biosegura, que no pueda evolucionar y regresar a lo que podría ser un virus efectivo virulento. Esto lo hemos conseguido con un tipo de vacunas basadas en RNA. Son unos RNA autorreplicativos, tanto amplificantes, con los que das una dosis pequeña y ellos multiplican la dosis por 10.000 o 20.000, con lo cual son muy efectivos. Conseguir una vacuna eficaz y segura sin efectos secundarios no es fácil. Primero se realizan los ensayos preclínicos con animales, luego con grupos de personas muy reducidos para testar la seguridad, y en una tercera fase se analiza, con grupos más numerosos, su capacidad de protección. Después tendrá que ser aprobada por la agencia correspondiente y esto supone una media de varios años. Para que se hagan una idea, la vacuna de las paperas ostenta el récord. Se consiguió en cuatro años. Es prácticamente imposible que la del COVID esté antes de un año para su distribución. En estos momentos están en marcha 120 proyectos experimentales, aunque la gran mayoría no han pasado de la fase preclínica. Solo seis, en China, Estados Unidos y Europa, están desarrollando sus ensayos con humanos. Uno de estos proyectos es el que lideran la norteamericana, Cipher junto a la alemana, BioNTech. Desarrollan a contrarreloj una vacuna para la construcción de la llamada proteína de espiga del COVID-2, en forma de ácido ribonucleico, el ARN, es decir, el material genético del virus. Ya han empezado a vacunar a los primeros participantes de su ensayo clínico. Efectivamente no estamos hablando de una vacuna normal, puesto que la fase de desarrollo clínico de una vacuna normal está entre 6 y 10 años. En este caso, debido a la situación excepcional en la que nos encontramos y el hecho de que ya lleváramos años trabajando en plataformas tecnológicas basadas en RNA mensajero, nos ha permitido hacer un plan de un desarrollo clínico acelerado y muy agresivo. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de desarrollo clínico acelerado, entre 6 y 12 meses, si consideramos, desde que se secuenció el material genético del COVID-19, el COVID-19 en enero, hasta que lo que se espera es que a finales de este año podamos tener una vacuna, si el plan de desarrollo clínico tiene éxito, que pueda ser sometida a autoridades regulatorias y aprobadas. Estamos asistiendo a un avance sin precedentes en la investigación científica, a una lucha titánica para la que se están recaudando millones de euros, tanto de fondos públicos como privados. Porque al mismo tiempo que se desarrolla una vacuna, varios cientos de grupos de investigación buscan fármacos y terapias que combatan la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Una de las investigaciones está relacionada con anticuerpos que pueden bloquear la infección de estos virus letales en las células. Hemos desarrollado y evaluado en nuestras instalaciones anticuerpos monoclonales que neutralizan al virus del SARS que apareció en el año 2002 y también al virus MERS del 2014. Estos anticuerpos monoclonales protegen totalmente contra la infección por estos virus, aunque se den después de que los animales que utilizamos como modelo experimental se hayan infectado. La nanotecnología que desarrolla el Laboratorio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el que trabaja la investigadora gaditana Laura Lechuga, permitirá a este equipo diseñar un dispositivo para detectar en muy poco tiempo el coronavirus en un paciente. Liderado por España, junto a Francia e Italia, es uno de los proyectos financiados por la Unión Europea. El objetivo del proyecto europeo COMBAT es conseguir un dispositivo de análisis para la COVID-19 que sea muy rápido, bueno, muy rápido, que es de menos de media hora. Nosotros esta tecnología nanofotónica sí que la hemos utilizado para otras patologías, como por ejemplo, para la detección precoz de cáncer, detección rápida de sepsis, para la detección del control del nivel de síndrome o la ingesta de gluten en pacientes celíacos. Y es precisamente lo que nosotros queremos hacer, un test que te permita medir el virus de manera completa en las nuestras humanas. Eso nos daría una idea de la persona que se ha infectado incluso en el día uno de la infección y también nuestra tecnología permite cuantificar, es decir, saber cuál es la carga viral que tienen estas personas infectadas. A día de hoy hay una gran unidad dentro de la comunidad científica a nivel internacional, quizás es una de las lecturas positivas de esta pandemia, que la unidad de la comunidad científica hace que todos los desarrollos, tanto en diagnósticos, tanto en tratamientos, tanto en las posibles vacunas, pues vayan mucho más rápido. Y puede ser que quizás para diciembre, para final del año, pues pueda ser. Los test forman parte de lo que los expertos denominan las tres test necesarias para romper la cadena de transmisión, que en español sería testar, localizar y realizar un seguimiento estrecho. La epidemióloga granadina Begoña López considera que la vigilancia tiene que ser permanente, que hay que testar a los colectivos sensibles, como es el caso de los sanitarios, pero no es necesario a toda la población. Eso te hace una foto de la situación. Si en un momento, en un día, todo el mundo se hace un test, sabríamos con cierta seguridad cómo está la población en ese día, pero no la semana próxima. Y para saber esa foto, que es interesante conocerla, está en los estudios epidemiológicos, haciendo un muestreo y haciendo un buen aprovechamiento de los recursos. Ahora teníamos, podríamos decir, un control epidemiológico impuesto por las medidas tan fuertes de confinamiento. Ahora, en el momento que se inicia esta desescalada, la vigilancia y el control de cada uno de los casos tiene que ser muy, muy responsable y muy exigente. Vistos en el microscopio, los coronavirus, descritos por primera vez en 1968, recuerdan a una corona solar de proteínas. Estos microorganismos tienen la llave para abrir el cerrojo y meterse en nuestras células, causando una letalidad hasta ahora desconocida. La inmunidad que han desarrollado los pacientes que han pasado la infección. No sabemos esa inmunidad qué significa, ni cuánto dura, ni se le va a proteger de una nueva infección, no lo sabemos. La doctora Amaya es también la jefa de la UCI del Virgen del Rocío. Como en todos los centros hospitalarios, su equipo ha tenido que librar una dura batalla contra el virus. A estas unidades llegaban los casos más graves, el 95% por insuficiencia respiratoria, pero se han enfrentado a la llamada tormenta de citoquinas, una respuesta inmunitaria desproporcionada que al final puede acabar provocando la muerte. Cuando se produce una enfermedad infecciosa, sea cual sea, el organismo responde con una respuesta inflamatoria a nivel generalizado, a nivel sistémico. Y esa respuesta inflamatoria también es una respuesta protrombótica, que se llama, que favorece la formación de trombosis. Hemos tenido algunos casos de trombosis venosa profunda, de trombolismo pulmonar, de ictus, digamos que en un porcentaje mayor que otras enfermedades infecciosas a las que estábamos acostumbrados. Interferón, antivirales, corticoides, anticuerpos monoclonales, tan importante como buscar la vacuna, ha sido acertar en los métodos curativos, los que pueden tratar la infección. Han sido tratamientos muy diversos, tratamientos antivirales, antiinflamatorios, con mayor o menor evidencia de eficacia, algunos de ellos en fase experimental, que se han estado utilizando. Pero en cuidados intensivos, quizás lo fundamental ha sido el tratamiento de soporte vital de los distintos órganos que han ido fallando. En el caso de la insuficiencia respiratoria, pues el soporte ventilatorio, con la respiración asistida, y eso ha sido lo que verdaderamente nos ha dado tiempo, nos ha comprado tiempo para que los enfermos fueran pasando esa respuesta de viremia excesiva, de respuesta inflamatoria, y que los tratamientos farmacológicos también se iban haciendo efectos que lo fueran haciendo. Han tenido que aprender a marchas forzadas y no solo en el ámbito clínico, también en el psicológico. Nos hemos convertido en la familia de los pacientes. Los familiares que estaban despiertos o que ya se habían podido destetar de los respiradores y estaban ya tomando su conciencia, pues nosotros hemos intentado suplir el apoyo familiar que a ellos les falta en un momento tan importante. A la espera de la vacuna y de los tratamientos terapéuticos que mitiguen la infección, las precauciones son pocas, incluso de cara al verano. Yo pienso que podría atenuar, pero desaparecer del todo no. La eliminación no va a llegar con el calor. Conviviremos con este virus y todavía tenemos que ser muy prudentes en las medidas de desescalada llevadas a cabo en los diferentes países. Se ha trabajado mucho para llegar más o menos a esta situación, pero la desescalada es súper importante. Tenemos que estar atentos y precavidos. Los virus han hostigado al ser humano durante décadas y en este siglo nos ha tocado lidiar con uno de los más complicados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!